Bueno, pues estamos apenas un minuto para que comience la guerra de polvo. Ya estamos viendo ahí la gente con los polvos arcos. Y vamos a poner la carcasa. No, pero vamos a grabar desde los arcos. No, 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 no. No, 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 no. Porque esto parece que va a empezar ya, ¿eh? Mira que guay el calendario. Yo he grabado esto, tío. Llévame al taller. ¡Bien, palo, palo! ¡Llévame al taller! ¡La carpintería! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Feliz! ¡Llévame al taller! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete! ¿Tarco? ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! ¡A ver, Fratty! ¡Fratty, dale así! ¡Al polvo! ¡Fratty! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Fratty! 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 ¡Fratty!